El comercio local de la comunidad de Villavicencio se está cerrando y además las oportunidades laborales en la familia se están acabando. Por eso te quiero encontrar una situación que está pasando en la comunidad donde los principales promedores del comercio que son los tenderos están cerrando sus tiendas por falta de clientes y además por la gran competencia que tienen con los supermercados o con las cadenas de grandes suministros. Donde las personas prefieren ir a los supermercados a hacer sus compras de la canasta familiar por los precios y ofertas que tienen estos supermercados. Ahí las tenderos se están quedando sin clientes y han caído en quiebra ya que no tienen a quién venderle sus productos. Estas cadenas son como el ARA, el Olimpica, el D1, el Éxito, que están ubicándose prácticamente en cada barrio de la ciudad de Villavicencio. Por eso nuestra idea es crear una cooperativa de tenderos en la comunidad llamada Contender donde los tenderos se podrán asociar para tener garantías para el surgimiento de sus tiendas de barrio con lo que es los suministros de productos a bajos precios ya que la cooperativa tendrá una bodega de almacenamiento donde tendrán todos los productos al por mayor y además la cooperativa brindará a los asociados capacitaciones respecto a lo que es atención de clientes, manejo de finanzas, lo que son estrategias de marketing y los tenderos también por medio de la cooperativa brindarán a los compradores servicios de información respecto a los eventos que se van a realizar en la comunidad, por ejemplo una feria de venta. La propuesta de valor va enfocada en la creación de puntos de información en las tiendas respecto a las actividades y eventos que vamos a realizar en la comunidad. Además de eso tendremos el manejo institucional en la empresa y colegios donde las amas de casa serán capacitadas para ofrecer refrigerio y mercados. Nuestro impacto económico es en general para toda la comunidad, tanto para las familias como para los dueños de las tiendas y para las personas que se verán beneficiadas con trabajo. Nuestro impacto ambiental en las tiendas se instalarán puestos de reciclaje y estos se reinvertirán en mejoras para la comunidad. Y en cuanto a nuestro impacto social se reducirá la desigualdad laboral y mayor oportunidad de empleo para la comunidad como madres de cabeza de hogar, jóvenes con su primer empleo. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en la creación de nuestra cooperativa nos enfocamos en tres. Fin de la pobreza, hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico. Respecto al fin de la pobreza, uno de los pilares esenciales es la asociatividad, donde podemos generar desarrollo económico, trabajos y beneficios para cada una de las personas. En nuestra cooperativa trabajamos respecto al hambre cero, de manera que trabajemos de la mano con la comunidad y ésta pueda obtener los alimentos diarios. Respecto a generación de empleo decente y crecimiento económico, como cooperativa trabajamos con las mismas personas de la comunidad para generar empleo en cada uno de nuestros enfoques. Así vamos a tener un crecimiento económico de la comunidad, no solamente de cada una de las personas. Nuestros clientes serán todas las familias de la comunidad, colegios y vecinos del sector, quienes se verán beneficiados con los bajos precios de la canasta familiar, productos de aseo y productos agrílicos. Nuestros beneficiarios serán principalmente los propietarios de las tiendas de barrio y sus familias, nuestros proveedores y la comunidad general. La comunidad social se basa en las mejoras de atención de las tiendas de barrio, donde no solamente atender al cliente detrás de una vitrina, sino la implementación de una edad que servirá para que hagan sus pedidos y esto a su vez ser ayudados a la puerta de su casa por jóvenes de la misma comunidad que quieran participar como domiciliarios, generando participación social. Esto con el fin de aliviar a las amas de casa que tienen niños de brazos o que muchas veces tienen que mandar a estos menores de edad a la tienda, se las compran. Nuestra idea de negocio tiene un valor diferencial en el mercado al cual tenemos todas las herramientas para que sea un éxito y con tu ayuda lo podemos hacer realidad en la comunidad. Así que, ¿qué esperas para contactar?